Tengo un paquete de mentiras Guárdenlas que me dijeron Tengo lo que queda de vida Para escuchar algo en serio Fui a tu casa el otro día Y no fuiste de consuelo Todo sobre vos es lo que oíamos Dejen, no puede ser cierto No puede ser cierto todo lo que oí Hablan hasta convencerse que está bien así No puede ser cierto y es para mí Una gran pregunta, ¿cómo hacen para dormir? Cuenta pendiente en esta vida Es hablar con los que hicieron De este mundo su comida Y de nosotros un anzuelo Colpes y alguna mentira Para los que no entendieron Que ya que gana en esta vida amor Es quien compra privilegios No puede ser cierto, pero es así Caminamos juntos cada uno con su fin No puede ser cierto, pero es lo que vi Todos de rodillas alabando a un visil No puede ser cierto 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 Gracias por ver el video.